Radio Natividad 101.7 FM presenta El Santoral, historia, reflexión y ejemplo de cada santo Con el Fray Juan Duque Hoy 22 de julio recordaremos a Santa Ana Juan Ana Juan había nacido en Maquía de Juan En 1886 en el seno de una familia cristiana Poco cumplidora de los deberes religiosos Ana desde muy pequeña mostró inclinación a la piedad Deseaba consagrarse al señor en la virginidad Concertando a sus espaldas matrimonio con un joven de otro pueblo Fue llevada allí contra su voluntad Antes de que el matrimonio se consumara se escapó y volvió a su casa A la llegada de los perseguidores huyeron los cristianos Ana y otros más se refugiaron en la escuela católica Maquía de Juan Animándolos Ana a permanecer firmes en la fe Allí fueron sorprendidos Renegaron algunas mujeres entre ellas su madrastra Lo que Santa Ana sintió muchísimo Los demás fueron llevados al borde de una fosa a la entrada de Tainín Donde fueron decapitados La última de todos fue Santa Ana Que hasta el final siguió animando a la perseverancia Esta formidable adulta espiritual de 14 años de edad